Richard, el caso se hizo famoso, como bien decías, por el nombre de Jorge Corsi, psicólogo, eminencia en violencia familiar, violencia contra los niños, violencia masculina. Estoy citando algunos de los nombres de sus libros. Era titular de una cátedra en la Facultad de Psicología de la UBA, de una cátedra en la Universidad de Barcelona. Una eminencia, un hombre que hoy tiene 70 años. Estalló el caso en 2008, cuando un adolescente de 14 años denunció que Jorge Corsi y otros hombres tenían un grupo que se hacía llamar los Boy Lovers, que iban captando menores de edad en diferentes lugares. Los Boy Lovers. En los McDonald's, los Boy Lovers, en los McDonald's, en los Ciber, esos lugares que estaban tan de moda donde los chicos iban a jugar con computadoras, tenían muchas estrategias para captar niños, engañarlos, llevarlos a departamentos, por ejemplo el de Jorge Corsi en Barrio Norte, y allí hacer actos de abuso sexual de todo tipo. Ellos de alguna manera las llamaban fiestas, a mí me cuesta decirle fiesta a esto, Richard, porque eran lugares donde adultos corrompían, abusaban de menores de edad. Esa banda que tenía una cara conocida, que era Jorge Corsi, tenía otros integrantes. Entre esos integrantes hay uno en el cual nos vamos a detener hoy. Se llamaba Marcelo Roca Clement, profesor de música, Richard, que integraba esta banda. Sí, lo tenemos acá. Lo ponés acá. Vos decís, ¿lo pusiste? No, todavía no. Mirá, ahí está Roca Clement. Roca Clement. No hay que decirlo porque este tipo tiene varias condenas por lo mismo. Este tipo sí es uno de los principales degenerados de la banda de Corsi. Richard, fíjate lo que son las cosas. Este hombre fue condenado en una causa paralela a la que tenía que ver con Jorge Corsi, porque se probó que en el año 2000 llevó a un nene de 14 años a Mar del Plata para violarlo durante todo un fin de semana. Por ese hecho le dieron 11 años de cárcel a Roca Clement. Pero hubo otras víctimas, hubo otras que se animaron a denunciar en su momento a todo este grupo de hombres y en particular a Marcelo Roca Clement. Entre ellas hay una en la cual nos vamos a detener hoy. ¿Por qué? Porque vamos a entrevistarlo y estamos hablando de Lucas Benvenuto, un joven, Richard, que tuvo la interés, tuvo la valentía de denunciar a Marcelo Roca Clement y lograr otra condena en su contra. Porque tiene varias condenas. Lo tenemos en línea, lo tenemos acá, lo estamos viendo. Lucas, te agradecemos que estés allí en este diálogo con nosotros, con Cámara del Crimen. Y bueno, te saludamos. La pregunta es, este Marcelo Roca Clement en la actualidad está en libertad. Empecemos por el final. Está en libertad. Supongo que tus sentimientos deben ser no muy agradables con relación a la libertad de esta persona, ¿no? No. Marcelo Roca Clement quedó libre hace unas semanas. Queda libre porque para la justicia, él ya cumplió su condena todos estos años que estuvo siendo investigado y todos estos años que estuvo pagando por otros casos. Sí. Entonces, cuando salió mi sentencia para la justicia, él ya había cumplido. Entonces lo dejaron en libertad. Y hace una semana también este señor pidió ser borrado del registro de violadores. Ajá. Lo cual estoy muy feliz de contarles que fue totalmente negado. Pero lo que quiero decir con esto es que yo todavía hoy sigo viviendo bajo esta historia porque, quiero o no, siguen dando señales de vida, por así decirlo. Es una revictimización, en definitiva, ¿no? Y además es una historia que para las víctimas cuesta mucho sobrellevar. Pero es importante destacar y subrayar, porque es información la que acabas de dar, la situación de este Roca Clement. Primero, tiene varias causas y se le hizo una pena única ya... De 14 años. De 14 años. Que incluye la tuya. Se la dieron por cumplida y el tipo salió. Lo importante, lo importante, se lo voy a decir a la cámara, lo importante es lo que acaba de decir Lucas sobre que tuvo el tupé de pedir que lo borren del registro de violadores. A un tipo que tiene tres condenas por abuso sexual en diferentes modalidades. Tres condenas. Pidió que lo... Y le dijeron, no, hermano, salga de acá. No, sigue estando. Y yo le digo una cosa. Si se le acerca al kiosco y le pide trabajo, acuérdese, Marcelo Roca Clemen. Múltiple abusador, pederasta. Marcelo Roca Clemen. Si le quieren dar trabajo, que se encargue el patronato deliberado. Nosotros no. Claro. ¿Está claro? Bueno, sigue estando en el registro de violadores. Ahora sí seguimos con la... Lucas, te quería preguntar para que conozcamos un poco todos y la gente sepa quién es Roca Clement. Contanos qué fue lo que te hizo a vos Roca Clement. ¿Y cuándo empezó todo esto? ¿Qué edad tenías vos cuando él te ataca por primera vez y cómo lo conociste? Tenía 10 años. La primera vez que conocí a Marcelo Roca Clement. Lo que me gustaría, antes de contarles la historia, es aclararles que Marcelo Roca Clement no actuó solo. Así como se lo involucra en la banda de pedofilia, Boyloggers. Es así. Gracias a Marcelo, a mí se me presenta a Augusto Correa, Pablo López Vidal, los cuales se lograron escapar de todas estas historias por prescripción, al menos de la mía, no de las otras. Lo que quiero decir con esto es que Marcelo actuaba con otras personas, con otros amigos, los cuales, después de conocerlo a él, se me fue presentando con el tiempo. Incluso Marcelo Roca Clement actuaba con Augusto Correa. Los dos abusaban de mí en un departamento. ¿Cómo te captó? Lucas, queríamos que nos cuentes cómo empezó esta historia, sin entrar en detalles escabrosos, pero nos dijiste recién algo que nos impactó mucho, que es, vos tenías 10 años nada más. ¿Dónde te encontraron? ¿Cómo se te acercaron a vos? Como para que sepamos cómo actúa esta gente, esta banda y estos hombres a los que vos estás mencionando. A ver, perdón que me ponga así, pero es volver un poco atrás, es que es necesario que lo cuente. No, claro, se entiende. Bueno, empecé en una época donde Hotmail era bastante popular cuando recién había salido, y iba a Ciber, a conectarme, porque no tenía una computadora en mi casa. Y en este Ciber me capta una persona a la cual le hice la denuncia hace unas semanas. Esta persona, que no quisiera dar el nombre ahora, me saca de mi casa y en una semana se encarga de prostituirme con aquellos amigos a los que él llamaba y se contactaba por internet o por teléfono, contándoles que tenía alguien de mi edad y demás, y que había un precio para poder acceder a mí y a él. Entonces, todas estas cosas yo las escuchaba porque hablaba delante mío sin reparos. Que te ofrecía como una mercadería, Lucas, de alguna manera. Exacto, en breves palabras me estaba prostituyendo. Sí, sí, se entiende. La conozco en un Ciber, esta persona me hace todo el trabajo que hacen estos sociópatas, porque son así. Te quiero presentar a más amigos de tu edad, podemos salir, vamos a ir a McDonald's, te voy a mostrar otro tipo de gente que te va a querer más que en tu casa, y toda una serie de versos que a los 10 años, la verdad, no me dices. En esa semana, el último día me deja abandonado en un McDonald's, a cargo de otro chico, amigo de él, esta persona me lleva a una fiesta esa misma noche, y en esa fiesta, se me presenta Marcelo Roca-Clemen, lo llaman para que vaya a conocerme, eso fue cuando tenía 10 años, 10 para 11 ya. En esa fiesta, Marcelo entra, aclaro que era una fiesta donde eran todos mayores de edad, era el único de 10 años dentro de ese departamento. Marcelo sube, entra al baño, ahí se cometen los primeros abusos, y como había mucha gente en la fiesta y hacían demasiado ruido, no pudo terminar de hacer lo que estaba haciendo, y bueno, le pasaron mi mail y quedamos, quedaron en que yo me iba a conectar. Todo esto lo digo así porque siempre fui manejado dentro de esa fiesta. Claro. Incluso mi información. Así que, bueno, logro llegar a mi casa, no sé cómo llegué, pero llegué después de esa semana que estuve fuera, y a los días me conecto a Hotmail, y ahí lo tenía Marcelo diciéndome que podían pasarme a buscar en auto con un amigo más, que este amigo es Augusto Correa. ¿Qué edad tenían los abusadores en esa época, Luca? Vos tenías entre 10 y 11, y ellos decías eran adultos, eran personas ya mayores, más de 20 años. Augusto Correa tenía 26, si no me equivoco, y Marcelo unos 30. No tengo bien en claro... Está bien, pero estamos hablando de gente grande, adulta, y en pleno uso de sus facultades, por decirlo de alguna manera, si es que se puede entender así a esta gente. Lucas, ¿y qué te pasaban a buscar en auto y que te llevaron a otro lado también para hacer lo mismo, no imaginas? Claro, me llevaban, sí, me llevaban a un departamento que era de la hermana de Augusto Correa, por Villa Luro. En ese departamento fue donde se cometieron la mayoría de los abusos. Creo que cabe destacar que yo con 10 años no estaba preparado fisiológicamente para hacer las cosas a las cuales me quería someter. Eso está por descontado, estamos hablando de 10 años de un nene. Lo que quiero decir, ¿por qué es claro esta parte? Porque hubo una especie de obsesión por estas dos personas en querer a ver cuál era el primero en cuál se animaba a sacarme la virginidad. Entonces los encuentros eran cada vez más intensos, en donde ya directamente no se respetaban los no, donde había fuerza de por medio. Estoy tratando de resumirlo. Está claro, Lucas. Hay muchos encuentros donde estuvieron ellos dos. A ver, está claro lo que ocurrió. Está claro lo que ocurrió y la manera de proceder de estos abusadores, de estos violadores. Te quería preguntar, mientras esto ocurría, ¿qué pasaba? Obviamente vos tenías 10 años, un chico de 10 años hay muchísimas cosas que no sabe, que se les escapa y obviamente no tiene ninguna experiencia y es fácilmente atrapable, no es la palabra, seducido, por decirlo de alguna forma, o directamente secuestrado por este tipo de personas, sin que secuestro tenga ninguna otra connotación legal que no viene al caso. Pero vos estabas ahí y no te podías escapar. Lo que te quiero decir es, ¿qué pasaba en tu casa? Bueno, lo que sucedió siempre en mi casa, desde los cuatro años en adelante siempre sufrí todo tipo de abusos y empezaron en casa, por parte de padrastros, por parte de amigos en la familia. Mi mamá estaba enferma, era adicta a las drogas, entonces crecí en un entorno donde a mí no se me explicó que estaba bien, que estaba mal, simplemente lo tenía de ejemplo. No, ¿sabes qué es importante lo que decís? Porque no es casualidad que... Que elijan así. Claro, no es casualidad, no es casualidad. Es dolorosísimo, supongo, hablar de esto para vos, pero se entiende más, a ver, de tu experiencia, obviamente que es lamentable y ojalá no hubiese ocurrido nunca, pero sirve para entender la mentalidad de estos otros, que no lo hacen. No es que salga a la calle y viene un pibe y dice, vamos con ese, no, 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 es otra la cuestión. Como que conocen hasta la psicología del chiquito y conocen también a veces de dónde viene, cuáles son sus problemas, qué pasa en su casa, por qué está solo, ¿me entendés? Como que van eligiendo chicos que ven como más vulnerables. Vulnerables. Es muy importante que nos cuentes cómo lograste pedir ayuda, cómo lograste llegar al momento de denunciar a estas personas, cómo tuviste ayuda de alguien, te animaste vos, porque sabemos que cuesta un montón poder pedir ayuda cuando uno es víctima de una situación tan tremenda como la que te tocó vivir a vos. Bueno, lo que me pasó a mí fue que cuando ellos desaparecen de mi vida, a los 12 años... ¿Ellos por qué desaparecen? Lucas, ¿pasó algo vos? ¿Los echaste? ¿Intervino alguien? ¿Cómo fue que desaparecen? Hoy como adulto puedo entender la hazaña con la que se llevó a cabo mi niñez para ellos. Lograron concretar el abuso al cual estaba haciendo referencia recién. Y una vez que lograron cometer lo que querían, desaparecieron. Por eso a veces yo siento no solamente que somos personas a las cuales las eligen, sino que al tener un estado de vulnerabilidad tan alto, sos una presa fácil para este tipo de personas. Y no solamente sos una presa, sino que sos una presa con fecha de vencimiento. Como descartable sentís, Lucas. Porque donde perdiste la pureza, porque donde perdiste esa cosa que te hace ser un niño, no servís más. Y desaparecen. Y vos ahí, ¿cómo lograste salir de esto? Al desaparecer. ¿Denunciar? No, no fue tan fácil porque mi mail se había hecho muy conocido con estos sujetos. Entonces cada vez que entraba tenía alguien nuevo que actuaba igual que ellos. Por ejemplo, Pablo López Vidal, amigo de ellos. Roberto Santi, el cual estoy... Me gustaría, por favor, mencionar esto. Me tuvo secuestrado en una librería, en un depósito de ocho meses. De los 12 a los 13 años. ¿Ocho meses? Hace 10 años que... Sí. Este nombre no es conocido porque no está involucrado con ellos en la banda. Pero yo hice la denuncia junto con ellos. Y hoy en día estamos esperando que, por favor, esto es un pedido a la justicia, a los fiscales, a los pésimos fiscales que me sometieron a una revictimización constante. Les pido, por favor, que se muevan. Porque hay veces cuando decimos que tenemos una justicia mala en esto, no es que es una justicia mala. Son fiscales que no tienen ganas de trabajar. Son jueces que no tienen ganas de trabajar. De convertirse en un archivo. Lucas, vos nos estás diciendo que denunciaste a un hombre por secuestrarte en una librería ocho meses cuando vos tenías 13 años y que la justicia no hizo nada. La justicia, después de 10 años, están esperando simplemente a sellar esta historia. Porque ya hay condena, ya está todo. Simplemente... Ah, lo condenaron a este hombre. ...de no querer trabajar. Digo, lo condenaron a este hombre. Simplemente estamos esperando a que esto supuestamente iba a ser este año. Ah, ah. Entonces, volviendo a la historia, a mí me gustaría contarles que cuando Marcelo Roca Clemen y Augusto Correa desaparecen, a mí siguieron sumando las personas que abusaron de mí. Roberto Santi y hay un montón de personas más a las cuales denuncié hace tres semanas. ¿Tres semanas? Yo sigo denunciando. O sea, que esto, a ver, digamos, está lejos de ser una historia pasada. Yo pienso... Pasada, digo, antigua. A ver, terminé dos veces, no, esto sigue. Terminé dos veces en terapia intensiva por quererme quitar la vida y yo no quiero que haya una tercera vez. Entonces, con ayuda de mucha terapia, de psiquiatras, de doctores, me animo a seguir hablando y denunciando. Y si no me rendí todavía es gracias a la excelente labor de Javier Moral, que fue el abogado al que me acompañó estos 10 años y sigue al lado mío y al lado de un montón de chicos que denuncian. Si no me rendí es por él, porque la verdad es que yo estuve solo. Éramos él y yo peleando contra la justicia durante 10 años. Lucas, ¿cómo fue todo el proceso por el cual lograste que Roca Clement fuera condenado? ¿Y cuál es tu sabor hoy saber que Roca Clement está en libre en este momento? Quería que nos hables de las dos situaciones, porque contábamos la historia cuando estalla todo el escándalo alrededor de Jorge Corsi, se empieza a hablar de los boylovers, pero vos en un momento te animaste a denunciarlo a Roca Clement. Contanos eso, por favor. Sí. A los 18 años fallece mi mamá. Entonces, con esa situación que yo viví, a mí se me despertó todo. Y ya a los 18 años, una vez que me empecé a alejar de todas esas historias, empecé a comprender lo que me hicieron. Y el peso que tenía sobre mí todos esos cuerpos y todas esas historias. Estaba en mi casa lavando los platos y de repente siento en los noticieros que había caído banda de boylovers. Y cuando empiezan a decir los nombres y empiezan a mostrar las caras, a mí se me vino el mundo abajo, porque no solamente terminé de entender lo que me hicieron, sino que les volví a ver la cara después de muchos años. Lo único que pude hacer fue pasar una semana en un infierno en el cual comprendí lo que me había pasado, comunicarme con Javier Moral, que era el abogado que está al frente de esta causa. Y decidí denunciar recién a los 19 años. Fue un camino, e incluso hoy en día quizás lo sigue siendo también. Los fiscales, los cuales me tocaron, porque yo creo que estas cosas no se deberían sortear. Creo que deberían tener al frente a personas que estén especializadas en el tema. O sea, fueron personas muy brutas para hacer las preguntas, fueron personas que no tenían interés, que no tenían ganas de trabajar con este tipo de casos. Entonces cada vez que me llevaban y me traían de una pericia psicológica a la otra, mi psiquis quedaba totalmente arruinada. Uno piensa que se toma el trabajo de poder ganar las fuerzas para denunciar este tipo de cosas y de repente te encontrás con una justicia, con personas que trabajan que son totalmente crueles. Entonces estos 10 años para mí fueron los peores que viví. Recién ahora, recién este año puedo decir que... No, justamente recién este año. Sabés que es muy esclarecedor en varios puntos tu relato, pero vos sabés que a nosotros, los periodistas que hacemos este tipo de temática, nos suelen decir en los casos de delitos que tienen que ver con la intimidad, y sobre todo cuando se trata de menores, que no dejamos de hacer una re-victimización también de las personas que han sido perjudicadas. En base a eso, está claro que quien perjudicó tu situación, yo te diría psicológica, ha sido la Administración de Justicia, de acuerdo con lo que vos estás contando, a través de funcionarios a los que no le importaba el tema. Yo te quisiera preguntar ahora, que nos estás contando esto, si te sentís re-victimizado, es una pregunta en la que yo me juego todo, si vos te sentís re-victimizado o si para vos es liberador en algún sentido. Yo creo que para que vos digas lo que dijiste en Cámara de Crimen, tenés que estar fuerte. Tal vez en un tiempo pasado no lo hubieses hecho. Pero te quiero hacer la pregunta para tener una respuesta concreta. No me siento re-victimizado por haber contado mi historia a los periodistas, todo lo contrario. A medida que se fue haciendo mi cara conocida por este caso, en las redes sociales me empezaron a llover miles de mensajes de personas que fueron abusadas, de las madres de pañuelos amarillos que luchan todos los días para que estas causas se lleven adelante, incluso por abusados por su... tienen a sus hijos que fueron abusados y luchan todos los días. Entonces descubrí que no estaba solo en el momento en el que decidí hablar. Asociaciones, personas anónimas, personas que fueron abusadas y se comunican conmigo. Yo creo que esto lo tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero me llevó mi tiempo y me llevó nueve años decidí ir a hablar así, como lo estoy haciendo. Y no pienso callarme, porque descubrí que... Claro, descubrí que no soy solo yo ahora, que detrás mío hay miles de historias más que quedan en la nada, que quedan archivadas, que quedan en el olvido, que prescriben. Sí, que prescriben. Lucas, y también es importante recordar y mostrar la cara, como estamos haciendo ahora, de Marcelo Roca Clement, de Jorge Corsi, porque son hombres que hoy están libres, igual que otros a los que vos mencionabas. Ahí estamos viendo a Roca Clement. Y uno se imagina, y con esto te pregunto, ¿vos cómo te sentís ahora sabiendo que este hombre que estamos viendo en pantalla, que te hizo todo esto, está en la calle otra vez y que camina libremente entre nosotros? Los tengo todo el tiempo presentes. El 31 de la noche, antes de brindar, lo primero que se me pasó por la cabeza fue qué increíble, ¿no? Hoy, después de tantos años, Marcelo Roca Clement va a poder brindar con su familia. Y la verdad que el primer sentimiento que siento es asco. Bien. No tengo otro sentimiento. Ya perdí el odio, ya odié, ya los odié demasiado. Los maté una y mil veces en mi cabeza. O sea, pasé todos los procesos emocionales por los cuales puede pasar una persona por esto. Creemos entenderte. Pero compartimos el asco, Lucas. La repulsión, sí, el asco, la repulsión y el rechazo. Lucas, te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros estos minutos en Cámara de Crimen. Quisiera decirle una cosa. Sí, sí, decinos, a ver. Sí, claro. Como las denuncias siguen a todo aquel que se quiera comunicar con Javier Moral para ayudar o comunicarse conmigo a través de mis redes sociales, me gustaría también agradecerle a la fiscal Mariel Rojas, que fue la última fiscal que hace unas semanas me tomó las denuncias. Fue la primera vez que sentí calidad humana por parte de la justicia. Así que cabe destacar que no todos en este camino son tan toscos. Bien. Bien. Muchas gracias, Lucas. Gracias, Lucas. Y que denuncien. Sí, que denuncien. Gracias a ustedes. Gracias. Un abrazo grande, Lucas. Bueno, en algún momento de Cámara de Crimen, no hoy, vamos a referirnos al tema de la prescripción, que está mal, me parece que está muy citado, mal explicado y que merece que nos detengamos y hagamos un poco dentro de nuestras posibilidades, por supuesto, un poco de esclarecimiento con relación a este asunto de la prescripción que tanto se escucha y poco se entiende, con relación a este tipo de delito y a otro tipo de delito. Gracias. 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 Gracias.